¿Qué pasa mis amores, mis preciosidades, mis cariños, mis hermosas criaturas? Hoy en el día en el que me encuentro, el día de descanso, el día en el que no hago directo y bueno, pues tampoco suponía que fuesen a sacar nada. Pero casualmente estaba viendo el episodio 2 de The Last of Us y veo ahí un poco, ¿no?, lo que viene siendo el temario y digo ¡Pero bueno! ¿Qué es esto, tío? Y nada, pues aquí estoy con vosotros a hablar un poquito de ello. No he visto absolutamente nada de lo que nos han querido contar así es que lo voy a reaccionar, digamos, en directo con vosotros para ver si me sorprende o no lo que nos están contando. Y por supuesto contaros alguna cosita más, así en plan de extra y estoy preparando vídeo, pues si no es para mañana, para el próximo día, ¿vale? Así es que no os preocupáis, ¿eh? No te preocuparé, amigo mío. Vale, la hoja de ruta. Ahora, en resumen, es difícil creer que hayan pasado 8 meses desde nuestra última transmisión del aniversario. Bueno, sí, han pasado bastantes meses en donde no hemos visto absolutamente nada realmente por parte de la empresa. Esto es totalmente cierto. O sea, no hemos visto ni skins, ni actualizaciones así decentes, ni nada de nada. O sea, ha sido todo bastante raro, ¿no? A partir de cierto mes como que no tuvimos lo que en teoría se iba a esperar realmente. Sí que es cierto, sí que es cierto que lo que más nos impactó fue lo del Finishing More y lo del Inquebrantable, el testeo, pero a partir de ahí ya olvídate de todo. Supongo que estarían preparando las cosas para ahora, ¿no? Para 2023. Habrían dicho, mira, vamos a esperar y hacemos las cosas bien ya para el año que viene. Entonces, vamos al meollo del asunto, ¿no? No sé por qué lo tienen puesto así como en la parte de la izquierda, tío, que os tapo yo ahí. Bueno, no ha pasado nada, vale. Comenzando en julio, lanzamos las actualizaciones más grandes hasta la fecha, esta actualización reequilibró alrededor de 40 ventajas, eso es. Luego tenemos el Mori. Vale, llevó las pruebas a un final espantoso. No sé ahí si es que la traducción está mal o algo, pero bueno. Lo que permitió a los asesinos acabar con los supervivientes con estilo. A ver, yo lo del Finishing More y lo veo correcto. Al menos yo que sé que valgan para algo los Moris, ¿no? Es que el problema es que yo ni siquiera uso la ofrenda de Mori. Y sí que es cierto que me gusta ver la animación. Si ya has terminado la partida y has ganado, oye, pues está guay, ¿no? También te digo, también te digo, la animación de celebración del superviviente es salir corriendo, ¿sabes? O sea, que tampoco... Pero bueno, supongo que en un futuro a lo mejor les ponen incluso alguna cosa. Algún baile o algo, ¿te imaginas? Estaría bien, ¿eh? Estaría bien. Pero solo cuando ya se hayan escapado, ¿eh? Bueno, mientras tanto, diciembre trajo bots en las partidas personalizadas. Es cierto, me sirven. Lo que pasa es que los bots no sirven para poner a uno de killer. Pues ese, creo, creo. Yo en partida personalizada, al menos, cuando me meto. Me meto de surbi... Me meto de killer, perdón. Y meto a cuatro bots de surbi. Pero si me meto de surbi y quiero meter a uno de killer, creo que no puedo. Si no me confundo, ¿eh? Porque he intentado hacer algunas pruebas alguna vez y no me dejaba. Y yo, bueno, pues nada. Vale. Antes de que nos dieramos cuenta, enero estaba sobre nosotros. El sistema de movimiento se eliminó oficialmente de la versión beta, ¿vale? Lo del forcejeo. También mejoramos la experiencia al hacer fila. Vale, eso está guay, ¿eh? Lo del tema este de que puedas hacer cositas mientras que estás buscando partida y tal. Está chulo y supongo que esto a la larga será para, pues eso, ¿no? Porque mejorarán el MMR. Tardaremos un poquito más en buscar partida. Y así de esa manera, pues bueno, nos entretenemos con o los desafíos o la tienda o lo que haya. También te digo, los desafíos deberían de mejorarlos y poner un poco el estilo de NITIS en plan, pues cosas más interesantes, ¿no? Aparte de los desafíos estos que tenemos del tomo o de lo que sea, que tengamos otra cosa semanal, por ejemplo, ¿no? De unos objetivos y tal, yo que sé. Pero que no afecten mucho a lo que es nuestro estilo de juego, ¿sabes? O sea, que no es en plan, juegan 20 partidas con Hunt 3 y revienta 70 supervivientes. Bueno, sí, está bien, ¿no? Porque bueno, pero claro, todas con Hunt 3, ¿sabes? Pero bueno, yo que sé. Para curiosidades ahí, que vayan toqueteando cosas de estas. Ahora se pueden... Habíamos llegado al final de la hoja de ruta dejándonos libres para trabajar en nuevas cosas. Bueno, cosas emocionantes, ¿vale? La actualización de enero también presentó el HUD, ¿vale? Me ha encantado el HUD, solo falta lo de los motores, pero la verdad que es un acierto enorme. Pero la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Cómo siempre compartimos nuestros planes para el próximo año durante nuestro aniversario? Eso es cierto, que normalmente suele ser en el streaming. Este año parece ser que se han adelantado, ¿eh? Pero aún quedan algunos meses antes de eso, así que profundicemos en algunas características más interesantes que puede esperar en los próximos meses. Mejoras en la red de sangre. ¡Ojo! Por fin. Bueno, yo creo que esto es algo... Bueno, antes que en la red de sangre yo creo que está el buscador de perks, ¿eh? O cambiar el sistema de perks, o desvincular las perks de todos los killers y de los urbis, o algo así, ¿no? Pero bueno, está bien. Sí, porque en la red de sangre la verdad que te tiras ahí mucho tiempo perdido. Si retrocedieras en el tiempo un año y le dijeras a la gente que tienes demasiados puntos de sangre, sería un problema. O sea, que tener demasiados puntos de sangre se convertiría en un problema. Pues sí, la verdad que hace un año no llegábamos ni al millón. Y estábamos todo el tiempo, pues eso, con 50.000 puntos o algo así. Y ahora estamos todo el tiempo con 2 millones, 3 millones, 4 millones, ¿eh? Nadie te habría creído. Sin embargo, aquí estamos con las diversas mejoras realizadas en la progresión durante el último año. Vale. En los próximos meses realizaremos mejoras en la red de sangre para que gastar tus puntos de sangre sea más fácil y rápido que nunca. Me sirve. Me sirve, realmente. Me sirve. Yo sigo diciendo que muchas ofrendas se tienen que ir fuera del juego. Que lo que vienen siendo, pues esto, las ofrendas amarillas de puntos o cosas así fuera. Que se queden los sobres, la serpentina y poco más. Al igual que luego, pues otras muchas cosas como lo de la niebla o cosas así. A hacer puñetas también. Y, ¿sabes? Que nos quedemos con cosas que realmente mejoren el juego. Mejoren nuestra experiencia dentro de él o cosas así. Incluso las ofrendas de mapa yo las quitaba, ¿eh? Porque no me... Ya sabéis que yo juego de los dos bandos, tío. Y honestamente, no me gusta tirar de surbi un mapa para, pues digamos, estropear un poco la experiencia del killer. Y no me gusta de killer tirar un mapa para estropear la experiencia del surbi, ¿sabes? O sea, al final no hagas lo que no quieres que te hagan. Entonces yo creo que sería lo más justo. Pero si luego me pones algún sistema o algo de selección de mapa. En plan, yo descarto uno, tú descartas otro y puede salir otro. Eso tendría más lógica, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que estoy pensando demasiado a futuro. Entonces, van a mejorar la red de sangre, ¿vale? Cargas de los supervivientes bots. Bueno, ¿esto qué es? Los bots supervivientes recibieron una muy cálida bienvenida cuando debutaron a finales de año. Aunque los supervivientes bots son robots, estamos seguros de que sus fríos corazones mecánicos fueron tocados. Desde entonces... Bueno, ¿y qué me quieres contar con esto? La primera versión de bots en las partidas personalizadas era bastante simple. Pero bueno, tengan en cuenta que no todos los beneficios estarán disponibles para los bots. Algunos beneficios serán demasiado complicados. Bueno, que siguen trabajando en los bots. Esto no sé si es bueno o malo verlo. ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor a futuro los quieran implementar en las partidas como pasa en el DVD Mobile. ¿Sabes? Que si se sale un survivor porque se hace un rage kit o lo que sea, meten un bot. O incluso en las partidas en las que no hay killers y te meten bots de killers, ¿eh? Esto sería el... yo creo que sería lo peor que podría hacer Dead by Daylight realmente, ¿eh? Si son para partidas personalizadas, guay. Pero como lo metan ya en partidas públicas y nos toca jugar contra bots, apaga y vámonos tú. Espero que esto no sea la evolución del fracaso, digamos, ¿no? Prevención de repetición de mapa. ¿Uh? ¿Y esto? La variedad de la especie de la vida y Dead by Daylight no es una excepción. Con tantos mapas en el juego puede resultar un poco despeccionante cuando el ente decide enviarte al mismo mapa por sexta vez consecutiva. Bueno, y nunca me ha pasado por sexta vez, la verdad. Me ha pasado de que tiran una ofrenda y luego en la siguiente sin ofrenda me sale el mismo mapa, eso sí. Pero seis veces seguidas nunca me ha pasado. Bueno, a lo mejor ahora con lo de Raccoon City, ¿no? Por lo del año nuevo lunar chino este de la colaboración. Pero a ver que tiene sentido, que tenga más probabilidad de que te toque. Incluso si es tu mapa favorito, eventualmente querrás un poco de aire fresco. Pronto presentaremos una nueva mecánica que garantiza que no serás enviado al mismo mapa dos veces seguidas. Las probabilidades de ser enviado al mismo mapa también se reducirán, aunque aún es posible, para las próximas partidas. Me esperaba algo un poco más fuerte realmente, en cuanto a lo de las ofrendas de mapa y cosas así, ¿sabes? Pues bueno, si el ente decide mandarte dos veces al mismo sitio, ¿qué te vas a enfadar con el ente? Pero si encima te mandan los survivors o te manda el killer, ¡ah! Entonces ya ahí como que molesta un poco más, ¿no? Porque te está llevando a su terreno de juego. Pero bueno, yo qué sé, cosas mías. Radio de terror visual, ¿qué dices, tío? El año pasado hemos estado trabajando arduamente para hacer que Dead by Daylight sea más accesible e inclusivo para un público más amplio. Para aquellos que son sordos o tienen problemas de audición, el radio de terror puede ser difícil. Para remediar esto presentaremos más opciones de accesibilidad que cuando estén habilitadas proporcionarán una representación visual del radio de terror. Vale, que van a copiarlo de mobile, básicamente. Te salen así, para los que no habíais visto mobile, te salen como dos líneas aquí alrededor de la pantalla, ¿vale? En plan, haciendo como una especie de círculo alrededor tuyo. Y a medida que se acerca más el killer, se ponen como más rojas y más, ¿sabes? Como más gordas. Y a medida que se aleja, pues se van volviendo más delgadas y desaparecen, ¿no? Cuando ya no hay radio de terror. Básicamente una copia de Dead by Daylight, supongo. No creo que tengan que pensarlo demasiado cuando ya lo tienen desarrollado ahí. Actualización visual. Estamos en un proceso de actualizar visualmente uno de nuestros reinos más antiguos. Ah, vale, de mapa, vale. A estas alturas probablemente... Uy, ya era hora, ¿eh? Que esto se les quedó pasado hace dos años. A estas alturas probablemente sepas qué esperar. Así que guardaremos los avances para cuando esta actualización esté un poco más cerca. Ves, si ponen aquí la imagen de Crotrus del mapa este, supongo que será este el que reworké, ¿no? Intuyo. Es que estos mapas son enormes, tío. Estos mapas... Tenemos una de mapas gigantes. Ahora con el rework del mapa de la pájara, el resto de mapas de estos antiguos que no han tocado, los pantanos y esas cosas, son enormes, tú. O sea, esos mapas son para gente que vaya a las Olimpiadas, ¿sabes? Con Michael Myers, vamos, te salen unos gemelos que flipan, niño, de tanto correr ahí. Dicho eso, no quedan muchos reinos por actualizar, por lo que tienes muchas posibilidades de adivinar cuál actualizaremos. Hombre, eso de que no quedan muchos reinos por actualizar... Bueno, yo creo que mínimo, 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 siete u ocho mapas hace falta que los reworken, ¿eh? O sea que... No sé, no sé si estamos en el mismo punto, pero bueno. Actualización de habilidades. ¡Ojo! Últimamente nos hemos centrado mucho en las mejoras generales y las funciones de calidad del juego, pero nos complace decir que el equilibrio de beneficios se recuperará en breve. Al igual que antes, esperamos incluir un pequeño paquete de cambios de beneficios con cada actualización de mitad de capítulo en el futuro. Vamos, que cada año tendremos un juego diferente de perks. Ya está. Compartiremos más detalles a medida que se acerque el lanzamiento de estos cambios en las habilidades. Pero como sabemos, lo que va a preguntar, sí. Una de las ventajas que estamos investigando rima con... Erupción. Vale. O sea, tiene sentido, ¿no? Erupción, yo creo que todo el mundo sabe que va a ser un meta-perc actual, y que en un futuro no será tan meta-perc. Puede ser. A lo mejor luego combina con otras perks y también se considera meta-perc, pero que sea tan fuerte ahora mismo como podríamos decir Erupción Salmuera... No lo sé, ¿eh? No lo sé. Habría que verlo en el futuro. Habría que verlo. Cosméticos por tiempo limitado. Para eventos recientes, algunos de los atendos más festivos y pelondantes que hemos presentado solo han aparecido por un tiempo limitado antes de regresar, llevándose consigo algunos cosméticos con temas festivos de años anteriores. Nunca tuvimos la oportunidad de anunciar estos cosméticos, por lo que nos gustaría tomarnos un momento para analizar cómo funcionará en el futuro. A ver, lo que tenéis que hacer es meter más skins. Eso está claro. O sea... Es lo que hay. Y sobre todo para más personajes, que siempre son 3 o 4 los que tienen skins, tío. A medida que el juego fue creciendo... O si no ocurran, no te mal los personajes. Es que, claro... Si me pones... ¿Sabes? O sea... Yo qué sé. No arriesgues siempre por los que siempre ganan, ¿sabes? Se agregaron cientos de atuendos a la tienda. Donde un atuendo solía ser una adición importante en estos días, es solo uno de muchos para elegir. Hombre, pues porque no destacan del resto, me refiero. A ver, si tú me pones, por ejemplo, el de William versus el... Yo qué sé, tío. El titán acorazado de Oni. Pues, joder. Hay una gran diferencia, ¿no? De trabajo. De hecho, esto lo quería hablar con vosotros. De que es una pena, realmente, que se hayan puesto las pilas ahora, ¿no? Para hacer skins bien hechas. O sea... A ver, que nunca es tarde, digamos. Pero, claro, es que las skins de Attack on Titan, en comparación con las que hemos visto de Resident Evil, son un churro. O sea, es que es la verdad. O sea, están hechas como un churro. Porque, por ejemplo, aquí a Blight le han retocado lo que es el contorno, ¿no? A Ada le han retocado el contorno también, porque tiene las caderas más estrechas y el culo más grande. A Jill le han retocado también la barriga, le han retocado el pecho. O sea, han hecho un modelo diferente. Y esto es algo que nunca habían hecho. Siempre se habían adaptado al mismo modelo que había, ¿vale? Esto lo podéis comparar con el personaje. Si tenéis la skin, ponéis la skin normal del personaje y ponéis la skin nueva que ha salido. Veréis que cambian las proporciones. O sea, modifica el molde del personaje. Y eso no lo habían hecho antiguamente, porque nos lo habían dicho por parte de los desarrolladores, de que ellos intentaban adaptarse al molde que había. Entonces, está guapo, tío, de que ahora, en este 2023, se estén arriesgando por hacer moldes diferentes, que al final es lo que tienen que hacer. O sea, cambiar lo que son las proporciones de los cuerpos. Pero, claro, yo creo que llega un poco tarde, porque la colaboración de Attack on Titan podría haber sido una monstruosidad. Y la verdad que ahora lo vemos que parece un poco ridículo. Y yo, mira que soy fan de Attack on Titan y me gasté los ciento y pico pavos en las skins. Y me puedes decir que soy tonto por gastármelos y yo te lo aceptaré, pero en su momento fueron la leche. Pero, joder, claro, ahora, pasado un tiempo, yo creo que esas skins habría que recorquearlas y hacerlas bien, ¿sabes? Pero, claro, no creo que las vayan a tocar. Entonces, pues nada, tendremos que esperar a todo lo que venga de aquí en adelante que sea como estas tres bestialidades que han sacado, que son de locos. O sea, es que son de locos. Pero bueno, a ver qué más nos cuenta por aquí. A medida que el juego fue creciendo, se agregaron... Sabemos que muchos de ustedes no quieren perder la oportunidad de obtener estos atuendos, por lo que queremos aclarar cómo funcionarán estos cosméticos por tiempo limitado. Nuevos cosméticos por tiempo limitado estarán disponibles para su compra con células auricas. Cuando finalice el periodo del evento, estos atuendos serán guardados, retirados de la tienda, hasta que regresen al año siguiente. La próxima vez que regresen estarán disponibles tanto con células auricas como con fragmentos iridiscentes, excepto para personajes con licencia. Bueno, me parece correcto. Pero claro, tú ten en cuenta de que nos quitas skins, que al final no tantos personajes tienen tantas skins. Entonces, por eso digo que realmente deben de trabajarse mucho más las skins y tienen que sacar muchas más. Y tienen que arriesgar por hacer cosas más diferentes, ¿sabes? O sea, yo creo que Death by Delay, lo de ahí el juego de terror, ya se perdió un poquito hace tiempo, ¿no? Ahora ya es más un juego de estrategia, un juego de risa, un juego de seriedad. O sea, depende del momento, ¿no? En el que estés, depende de contra quién estés jugando, de cómo esté jugando esa persona. O sea, el terror, yo creo que ya es lo que menos impone el videojuego. Entonces, a ver, seamos realistas, el juego ha evolucionado mucho y lo que le viene bien es que se adapte, ¿no? A esa evolución en general. No pueden seguir sacando skins Sosainas cuando el juego está evolucionando de esta manera, ¿no? Nos metes aquí a William y nos meten las otras dos skins de Resident Evil y luego me vas a meter una skin que... ¿sabes? Simple. Sin más, ¿no? Sin ningún tipo de detalle ni nada de verdad. Pues entonces paso como del tema, ¿no? Pero no quiero decir que eso vaya a ser así porque nosotros ya sabemos que van a venir la skin del trampero, va a venir la skin de Adam y va a venir la skin de Micaela. Me habíais dicho que no es Meg Thomas, pensaba que era Meg. Y tienen muy buena pinta. Entonces, en aras de la transparencia aquí hay una lista completa de todas las colecciones de temporada hasta la fecha que estarán disponibles por tiempo limitado. Esperamos que esta lista les dé una mejor idea de qué esperar y les permita planificar en torno a ello. Bueno, Halloween, trucos y golosinas, no sé qué... Bueno, estos son todos los eventos realmente, ¿no? Lo que nos quieren decir por acá. Año nuevo lunar chino, salida de la luna, madriguera de la luz... Bueno, pues guay. Yo qué sé, por si quieres tenerlo en cuenta. Vale, estas nuevas incorporaciones a la hoja de ruta se lanzarán como parte de múltiples... Tampoco han dicho nada de las skins de los personajes que iban a ser por fragmentos iridescentes. ¿Os acordáis? Todas aquellas que iban a ser de personajes originales que no eran de licencia iban a tener, pues, pasadas... ¿Cuánto eran? ¿Tres semanas? O algo así. Se iba a poner el coste por fragmento iridescente. Pero tampoco hablan de ello. Sí que es cierto que en el parche anterior os lo hablaron, pero en este, pues, como que lo han dejado un poquito de lado, ¿no? Nos han hablado de estos eventos y tal, como en plan, compradlo ahora porque se va, que se va, que se va... Y creo que las skins estas de Resident Evil, si no me confundo, se van también, ¿no? Porque, claro, si son... Si acaban de salir ahora por lo de la colaboración del año chino, supongo que, claro, o te las compras o se van, que las compres o se van... O sea, a ver, al final están haciendo marketing y están haciendo que la gente se las compre, porque si no, pues, van a tener que esperar un año para tenerlas de nuevo. Y, bueno, pues, a ver, está bien. Vale. Como es tradición, entraremos en más detalles sobre cada uno cuando estén más cerca del lanzamiento. Antes de despedirnos, queremos tomarnos un momento para agradecerles por brindarnos sus comentarios durante el año pasado. Ha ayudado a dar forma a estas adiciones a nuestra hoja de ruta del año 7 y, sin duda, ayudará para los planes de los próximos años. Un poco cuento, ¿no? La verdad. O sea, me refiero... Nos han hablado de skins, nos han hablado de que tendremos otro pack de cambios de perks, me parece correcto. Nos han hablado de que tendremos algún rework de mapa, me parece perfecto. No nos han hablado de que vayamos a tener rework de personajes, me parece incorrecto porque es algo que deseamos todos saber, aunque, bueno, yo creo que es un secreto a voces, ¿no? Si han conseguido nerfear a la NURS, yo creo que la modificación de otros personajes pues ya está... estará en marcha. O sea, todos aquellos, ¿no? que pensábamos que la NURS no iba a ser nunca tocada, al final ha sido tocada. O sea, esto es como, yo qué sé, si lleva un jefe, ¿no? Un director de una empresa durante 17 años en la empresa y de repente le quitan el cargo de director y le ponen su jefe o algo así, ¿no? Y tú como en plan, pero ¿cómo lo han hecho? ¿Sabes? O sea, están locos. ¿Pero qué ha pasado aquí? Bueno, pues más o menos igual, ¿no? Lo que le ha pasado a la NURS. Como en plan, no pensábamos que nunca fuese a ocurrir, pero al final ha ocurrido. Entonces, bueno, yo creo que esto es simplemente algo que nos han querido la red de sangre, que yo creo que es algo que nos genera problemas, pero tampoco nos han hablado de un buscador de perks, tampoco nos han hablado de muchas cosas que realmente yo creo que también son importantes en el videojuego. Y bueno, espero que en esta hoja de ruta pues se incluyan muchas más de estas que nosotros esperamos, ¿no? Como por ejemplo, pues eso, lo que nos acaban de... O sea, nosotros nos hemos dado cuenta de que están haciendo mejoras en los detalles de las físicas del pelo, ¿no? De los personajes. De hecho, si os fijáis, por ejemplo, sin ir más lejos, yo que ahora estoy maineando a Giel con la skin nueva, yo noto un montón que el pelo de ella, incluso en calidad baja que yo juego, se nota diferente. O sea, no tiene nada que ver con el pelo de antes. Y de hecho, si os fijáis en Oni, por ejemplo, el pelo ese blanco que tiene, que siempre se ha visto mal en calidad baja, si os ponéis las máscaras normales, tiene el pelo bastante más detallado. Pero si te pones, por ejemplo, la máscara de Halloween, se ve pelo de papel higiénico y si te pones Spirit, por ejemplo, también la del pelo blanco es papel higiénico. Pero bueno, irán poco a poco, intuyo, tocando estas cosas, aunque estaría bien que también las hubiesen incluido en este comunicado, ¿no? Así es que nada, mis panitas, no os robo más tiempo porque yo tengo que cenar y tengo que hacer muchas cosas y se me hace ya la hora de irme a dormir. Os quiero mucho, un besito muy fuerte, espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis que me podéis apoyar siguiéndome por YouTube, por Twitch, por todos los sitios y menos por la calle, por favor, ¿eh? Nos vemos, un besazo. ¡Gracias! ¡Gracias!